Parece que estás entre la piedra y la pared. Nuestros caminos se han entretejido por una razón. A veces, aprender duele. ¡Ah, genial! Justo lo que necesito. He sacrificado demasiado para dejar que me detengas. La maestría es un viaje. Esta es tu primera lección. Vale, genial. Por fin, esto es justo lo que quería que pasara. Mi padre siempre decía que yo era la pesadilla de un pastor. Hace falta algo más que tú para acabar conmigo. Cada lección es un regalo. Control, control, control. Quizá yo soy tu lección. La experiencia es el mejor maestro. Mi regalo, mi responsabilidad. Así es como se tiran piedras. Sigo aquí, pedrada a pedrada. Estaba todo planeado. Casi todo. Hasta las rocas pueden ser impredecibles. Más vale roca en mano que cien en tu cara. ¡Peligro de escombros! ¿Cómo he hecho eso? Eso tiene pinta de doler. Sea como sea, voy a aprender algo de esto. Parece que te quedan un par de cosas por aprender. Bien, yo me encargo. No dejaré piedras sin remover. Como enhebrar una aguja. Cada roca cuenta una historia. Esta puede ser dolorosa. Pues eso. ¡Pam! Ya me ocupo yo. No te metas con una tejedora de piedra. Soy una pasada. Ha sido bastante increíble. Soy la roca. Soy la piedra bajo tus pies. El valor es más fuerte que la roca. La mejor defensa es un buen cimiento. Has tirado del hilo equivocado. Retrocede. Me has subestimado. Vaya. Eres alto. Te venceremos. Como otras veces. Tu fuego no tiene comparación con el calor del desierto. He buscado a tu especie en los confines de la Tierra. Tu red está enmarañada. Mi tela está fabricada con un hilo más fuerte. ¡Oh, genial! Lo necesitaba. Menos mal que tenían existencias. ¡Uh! Necesito uno de esos. Mejor prevenir que curar. Mejor que sobre que no que falte. Me alegro de poder llevarme esto. Esto debería valer. Siempre se aprende más rápido con las herramientas adecuadas. Siempre hay que tener un buen par de botas. ¡Uh! ¡Cinturones! Una visión despejada trae esperanza. El patrón debería ser más fácil de seguir con esto. Es hora de ver el patrón en el tejido. Más vale piedra en la maleza que cinco en la mano. Una visión bienvenida en las arenas. Hora de usar magia contra la magia. Toca un suspiro de alivio. No había visto esta piedra antes. Llegó el momento de llevar un palo más grande. Es hora de aplicar lo que he aprendido. Es hora del todo o nada. Una reliquia de las viejas costumbres. La gran tejedora me protege. Veamos qué puedo sacar de este sombrero. Un sombrero vale más que mil palabras. No temo a las apariciones. Mi padre llevaba uno de estos. ¡Ja! Las torres también son de piedra. Interesante. Los diamantes son sin duda el mejor amigo de una chica. Un poco de caos para sacudir un poco las cosas. Las rocas deberían venir con un manual de instrucciones. Esa arena me recuerda a mi hogar. Estas botas se hicieron para tejer. Voy a darles hasta con el mismo libro. Una razón más para no pararse. Esta moneda tiene mucho peso más allá de las arenas. Golpéales con el extremo puntiagudo. 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 El sol se alza. Debo irme. La confianza de un pájaro no está en la rama. Voy por delante. Cada tapiz empieza con una simple puntada. Las heridas de esta tierra son profundas. Este suelo oculta un gran poder. La piedra aquí es increíble. No todo el que anda errante está perdido. Soy la roca que el río no puede arrastrar. Oh, genial. Justo lo que necesito. Se acerca la noche. Acabemos con esto. No se puede pulir una piedra sin algo de fricción. Hora de remangarse. Supongo que aprendieron su lección. No voy a aprender nada aquí parada. No debería quedarme atrás. Quedarse quieta es más peligroso que avanzar. Debo ponerme en marcha. Genial. ¿Ahora de quién voy a aprender? La mitad de la jornada es el momento más duro. Algunos muros están destinados a caer. Cinco pájaros de un tiro. Justo cuando empezaba a apreciar las vistas. Es hora de avanzar. Decisiones. Mis únicas posesiones. Ha sido increíble. A ver si puedo hacerlo otra vez. Ha estado genial. Supongo que eso tiene gracia en tu pueblo. El gorrión vuela contra el viento. ¡Qué piedra más magnífica! Esta piedra es maravillosa. La gran tejedora dice que cada lección es un regalo. La tierra esconde muchos secretos. El trabajo duropule hasta las piedras más férreas. La belleza del desierto yace bajo la arena. Debo terminar mi tarea. Mantén los ojos en el horizonte y los pies en el suelo. Mi viaje aún no ha acabado. Una tribu sin tradición es como un rebaño sin pastor. Depende de nosotros ver la belleza en la piedra desnuda. La distancia significa poco cuando la familia significa tanto. La tierra llama y yo debo responder. Para conquistar nuestros miedos debemos seguir adelante. Mientras el desierto florezca, hay esperanza. Cada guijarro guarda un potencial infinito. ¡Qué patrón tan interesante! El verdadero aprendizaje está a tiro de piedra. Anda, mira, una roca. Y otra. Y otra. Sé que todo esto me llevará a casa algún día. Cada piedra teje una historia diferente. El mundo es el tapiz que nosotros creamos. No sirve de nada quedarse en el sitio. Mira esta tierra. ¡Qué colores! Sin riesgo, no hay aprendizaje. Me muevo, pero mis pies no se despegan del suelo. Si tropiezo, la tierra me recogerá. El mundo es mi telar y las piedras mis hilos. El mundo está deshilachado. Hay que remendarlo. Cada guijarro guarda un potencial infinito. A veces me gustaría que las rocas me consolaran. La furia de los escombros. No estaría mal como apodo. No hay nada como la tierra mojada para despejar la cabeza. No hay mucho más que sacar de esta piedra. Mejor seguir en movimiento. El suelo está un poco inestable aquí. Lo que necesito es material fresco. He encontrado una mina. Borrón y cuenta nueva. Tengo que adentrarme en un terreno nuevo. Literalmente. Genial. Nuevos materiales. Piedra nueva. Vida nueva. Creo que he aprendido lo que debí aprender aquí. Debo esforzarme más la próxima vez. La calidez del desierto me llama a casa. No hay ninguna elección escrita en piedra. No hay ningún sitio como el hogar. Me alegro de estar de vuelta. Los problemas deberían desmoronarse en trocitos. Toma esto. Eres un retal. Si a la primera no lo consigues, tira otra piedra. Te dije que te apartaras. Te has apartado del camino. Y arriba. Estalla. Explota. Álzate. Quizá deberías ir hacia allí. Aléjate. Nunca es bueno huir de los problemas. Cuidado por donde pisas. Mira por donde vas. Estás pisando terreno inestable. Mide tus pasos. Nunca desprecies lo que hay bajo tus pies. Quizá estoy aquí para enseñarte algo. Nunca se es demasiado mayor para aprender algo nuevo. Venga, ven a por mí. Así ambos sabremos de qué estoy hecha. No eres un problema. Eres una oportunidad para aprender. No te tengo miedo. Parece que alguien necesita una siesta. Vamos a hacer manualidades con piedras. No estás en tu elemento. Hasta la piedra más pequeña puedes sacudir los cielos. Recuerda que hay piedra bajo tu arena. Hemos prosperado sin ti. Tus sirvientes resistirán. No hay imperio sin el pueblo. Cerca del suelo. Los gorriones vuelan más rápido que el halcón. Shurima sobrevivirá sin ti. Es mejor construir sobre piedra que sobre arena. Olvidas a tu pueblo. ¿No deberías estar sacando brillo a tu disco solar? Las arenas han revelado tu verdadera forma. Has envenenado tu propio corazón. Así es como el desierto trata a los ladrones. Noxianos. Tenían que ser noxianos. Eres el azote de nuestro mundo. ¿La tierra también se ha movido para ti? Uy, he dicho eso en voz alta. No seas tonto. Los espantapájaros no hablan. No te preocupes. No suelo quedarme quieta mucho tiempo. Las montañas de Jonia me enseñaron mucho. Mi aprendizaje no ha terminado. ¿Otro examen? Que vuelva a comenzar el entrenamiento. No eres un artista. Solo un mercenario. La belleza no es excusa para tanto sufrimiento. ¿De verdad los secretos de Icacia son la clave? Dinos qué necesitamos para enfrentarnos a esas criaturas. La vida y la muerte son dos cabos de un mismo hilo. Elemental, mi querido Malphite. He aplastado rocas más grandes que tú. Incluso la roca cede con la presión adecuada. Has traicionado a nuestro pueblo y lo has arrastrado al caos. La piedra de Shurima se enfrentará a esas criaturas. Nuestro futuro aún no se ha tejido. El temor es una carga más pesada que las piedras. No te rindas antes de terminar el viaje. Hasta el desierto más árido florece con el tiempo. Las promesas de Noxus no son más que mentiras. No participaré en tu máquina de guerra. No sois más que saqueadores y furtivos. No cambiaremos el yugo de un imperio por otro. La tierra se desgarrará a sí misma antes de caer ante Noxus. Noxus prometió aprendizaje, pero solo trajo un baño de sangre. ¿Seguro que estás bien? ¿Todo bien? Ya no acecharás las arenas. Engendras caos como un ralsig y rabioso. Tu resurrección te ha retorcido la mente. La piedra selló tu tumba una vez. Lo volverá a hacer. Remendaré lo que has desgarrado. Esta vez la piedra gana el papel. Puede que él tenga tu sangre, pero nosotros somos tu pueblo. Puedes elegir, Sivir. No le des la espalda a hacer lo correcto. Oigo a tu tribu dormir bajo la tierra. ¿Es duro ser el protector de tantos? Conozco el poder que yace en las profundidades. Uff, eres bonito. Los tíos pueden ser bonitos, ¿no? Tu patrón no teje más que caos. ¿Quieres examinar de cerca esta piedra? ¿Se te ha metido algo en el ojo? ¡Carroñeros! Aquí no sois bienvenidos. Somos más fuertes de lo que creéis. ¡Abandonad nuestro mundo! La labor del pastor es ahuyentar al lobo. No eres más que un cordero con piel de lobo. Tuyo es el mal que provocó su cólera. Maestro Yasuo, ¿me recuerdas? Sabía que nos volveríamos a ver. He aprendido mucho desde la última vez que nos vimos. Deja que te muestre lo que he aprendido. Es mejor empezar por los cimientos. Hora de dividir el rebaño. Vamos a hacer que tiemblen. Hora de dejarse llevar. ¡Esto es increíble! ¡No puede ser más increíble! Puedes huir de una luz. Yo prefiero surcarlo. ¡Allá voy! Tienes que probarlo. Puede que se me haya escapado eso. ¡Has sido épico! ¿Has visto eso? Casi mejor que la leche de cabra. Refrescante. Sabe a las mil maravillas. Una visión clara es ideal cuando hay tantos caminos. La acción sin visión es una pesadilla. La visión guía el hilo. Los sueños grandes requieren una gran visión. Las niñas con sueños se convierten en mujeres con visión. No puedes ser lo que no puedes visionar. La visión compartida une a la tribu. Es hora de hacer que la visión sea una realidad.